Música Desde gas pimienta, taser, bastones y pistolas de balines, son algunos de los artículos que ofrece la tienda para defensa personal. En defensa personal tenés por ejemplo, esta es la presentación más pequeña del espalda de pimienta, una versión compacta. El espalda de pimienta, la efectividad que él tiene, que al atacante lo dejas 30 minutos inmóvil, pues los ojos lo dejas ciego. Igualmente si se lo aplicas en la piel, le haces una quemadura aquí. Según su presentación, para hacer uso del gas pimienta es necesario destapar, quitar el seguro y rociar sobre el rostro del atacante. El gas pimienta tiene un alcance de metro y medio. Los aturdidores eléctricos que son los aturdidores de contacto, para ello vos tenés que ponérselo al delincuente, no necesariamente pues como el spray a distancia. Por ejemplo, el aturdidor es de contacto, tenés en tres presentaciones de aturdidores. ¿Cuánto es la descarga? De medio millón de voltios. Lo que te hace es que te inmoviliza los nervios. Para utilizar los tasers o aturdidores eléctricos, se debe colocar sobre la persona que esté atacando. Para defensa, para andarlo en la noche, es mejor andarlo activado solo, de tocar el botón. No, no, pues no te recomiendo que ande. Es igual el pepper, el pepper es práctico caminarlo en la mano. Ya después, como una última opción de defensa, pues ya para las personas, por ejemplo, que caminan en vehículo, tenés el bastón expandible. El bastón expandible es de puro acero y pues resiste bastante color. El bastón expandible de acero pesa aproximadamente una libra y con él puedes quebrar incluso el vidrio de un vehículo. Según el propietario de la tienda, ninguno de estos artículos necesita permiso alguno por parte de la Policía Nacional. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV